El cine patagónico Y se van a estar proyectando cortometrajes y largometrajes de realizadoras y realizadores de la Patagonia. 100% patagónico es esta muestra. Bueno, en la región últimamente ha habido un crecimiento en cuanto a la producción audiovisual. Esto siempre de la mano de, sobre todo, de las universidades y las carreras audiovisuales que hay en las provincias de la Patagonia. Y eso siempre genera un impulso, un impulso a la actividad. Y lo que queremos un poco, a raíz de ver muchas realizaciones de la región, en festivales de la región, era decir, bueno, estas historias que se cuentan, estos paisajes sociales, estas geografías, estaría bueno llevarlas a otros contextos, a otros públicos. Y de ahí surgió un poco la idea de hacer esta muestra. Siempre armamos proyecciones de un cortometraje y un largometraje. Y esta idea también era porque el cortometraje a veces es una pieza que uno realiza cuando es estudiante o cuando es recién egresado. Uno normalmente empieza por un cortometraje. Entonces abrimos la posibilidad de que también programar cortometrajes para poder incluir a estudiantes y egresados. Y también largometrajes de ficción y documental que, bueno, que integran por ahí a gente ya un poco más profesional, con otra trayectoria. Las temáticas son súper variadas de todo lo que se va a poder ver. Hay historias de padres e hijas, hay críticas al amor romántico, hay un western basado en hechos reales. Como que hay un poco de todo y una pieza que, bueno, yo la tengo como en mi corazón, me parece muy hermosa, que es la que cierra el domingo, que es un documental que se llama Control Remoto, que es Cuenta la historia de cómo se vivió el Mundial de Qatar en un pueblito de 30 habitantes en la estepa patagónica de Río Negro. La verdad que es muy emocionante ese documental. Así que van a tener un poco de todo. La idea era recuperar obras audiovisuales que rompieran un poco esta idea de postal idílica de la Patagonia con ese paisaje y hablar un poco de lo real, de los paisajes humanos y geográficos reales que hay. Así que la cultura en nuestras sociedades, en nuestros países, es como muy importante. Creo que preservarla, difundirla, promoverla, que se siga realizando y se lleve adelante es vital. Es parte de nuestra identidad y de nuestra construcción de identidad. Bueno, esta muestra que está abocada a un retrato, un registro muy diverso de lo que es la Patagonia, es una muestra de esto que estoy diciendo, porque las historias se pueden contar a través de la pantalla y llegan de otra manera. O sea, la percepción y ese encuentro con el público se genera algo que perdura en la memoria y creo que es algo para rescatar, para valorar. Y bueno, es muy importante defenderla, defender en este caso la producción audiovisual, que es donde por ahí nosotros estamos parados y militando, pero bueno, en cada uno de sus espacios, en sus espacios culturales, nada, pensar en sostenerlos, en luchar por ellos y en que permanezca, no son un derecho. Bueno, desde el 2 al 5 de noviembre vamos a estar en el Centro Cultural San Martín, en Sarmiento 1551 de Buenos Aires, para que ustedes puedan disfrutar de esta muestra de cine patagónico, todos los días proyectándose ficciones documentales que les van a interesar, les van a dar una nueva forma de ver la Patagonia y esta región y nos van a acercar un poco más. Y estamos muy interesados en este intercambio, la entrada es libre y gratuita, así que los esperamos un ratito antes de las funciones, a las 20 horas, jueves, viernes y domingo, y el sábado desde las 18 horas. ¡Acelcidad! 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 ¡Gracias!